Seguimos conociendo a los distintos profesionales médicos que prestan sus servicios en la clínica del Pilar y retomamos el diálogo iniciado en el programa anterior con el Dr. Ramírez. Tema, infecciones ginecológicas. Otra infección muy común que pueden presentar la paciente y que consultan al consultorio ginecológico es por la vaginosis bacteriana, que ahí ya entra un complejo GAMS, que son gérmenes propios de la vagina y que ante una defensa baja de la paciente por una situación de estrés, por ejemplo, esto puede generar efectos inflamatorios, infecciosos y produce un flujo muy abundante, verde amarillento, grisáceo, preferentemente con un olor muy característico que es la de pescado y también hay que tratarlo. Generalmente el tratamiento en estos casos es solamente a la mujer, a la pareja no, porque son gérmenes propios de la paciente. ¿Alguna otra infección que usted desea destacar en este reportaje? Y bueno, para empezar a hablar sobre infección ginecológica alta, las infecciones por gonocosia o por clasmidia y la importancia de estos tipos de infecciones es debido a que en el 80% de los casos son asintomáticos y que la detección de la misma se hace en el control por consultorio en una consulta ginecológica a través de un PAP o a través de un exudado vaginal por un cultivo y que si no lo tratamos adecuadamente esto puede generar una infección a nivel del útero, a nivel de las trompas, a nivel de los ovarios y puede llevar a la complicación más severa de la misma que es la esterilidad o la atrofia de los conductos, en este caso hablando de la trompa, con un futuro embarazo ectópico. Finalmente, la prevención es fundamental. La prevención es muy importante y hablando de prevención podemos hablar de un simple PAP a Nicolau donde no solamente vamos a obtener informes sobre lo más importante del PAP que es la prevención del cáncer de cuello uterino, sino también nos van a informar sobre la flora bacteriana y si en ella podemos encontrar algunos gérmenes que si bien nos dan sintomatología es importante el tratamiento para la prevención justamente, así como también el cultivo del flujo vaginal. Días y horarios de atención aquí en la clínica del Pilar. Bueno, mi consultorio está abierto para todas las pacientes que requieran ser consultadas de lunes a jueves, mañana de 10.30 a 12 y a la tarde de 18.30 a 20.30.